El diseño exterior del Audi A5 Cabrio es tan deportivo como elegante y el interior destaca por su espacio y completo equipamiento. El sistema de acercamiento automático del cinturón de serie es una buena prueba de ello. La estrella de este modelo es la ligera capota de lona que goza de un excelente aislamiento del ruido exterior. Incluye además un cortavientos de serie que puede guardarse en el lugar de la rueda de repuesto y se ofrece la opción de accionar la capota mediante un simple sonido o un dispositivo de película. Las cinco motorizaciones del descapotable van desde los 180 a 265 caballos de potencia, incluyendo todos ellos inyección directa, mientras que la turboalimentación está reservada para los CDI y los gasolina de cuatro cilindros. Mucha potencia para unos consumos muy ajustados que van desde los 5,7 a los 9,5 litros a los 100 de media. Toda esta potencia está gestionada por cambio manual o multitronic en función de la motorización. Las variantes más potentes incluyen la tracción integral 4 con un diferencial deportivo opcional que distribuye el par motor entre las ruedas traseras. Audi A5 Cabrio. El placer de conducir a cielo abierto.